A más de tres años de haberse creado la Guardia Nacional, todavía no concluye la capacitación para que actúen como primeros respondientes en Michoacán. Hay alrededor de 3.000 agentes y todavía podrían llegar más. Al concluir la protesta como nuevo coordinador, Luis Ernesto López Heredia explicó que se está avanzando, se está capacitando al personal. Un estimado de unos como 3.000 personas. ¿Habrá más elementos? Probablemente sí, el más seguro. Puede seguir fortaleciendo aquí la seguridad que tenemos aquí en el estado. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Cecilia Sierra, cuadratien al aire.